¿Quién va a hacerlo en una empresa con un nivel de inflación que está por encima del 120% anual? Queríamos conversar ahora unos minutos con Juan Pablo Ronderos, que es fundador de MAP, una consultora justamente especializada en negocios, economía y finanzas. Juan Pablo, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, estamos tratando de enumerar un poco las novedades que hubo hoy, por supuesto muy negativas, sobre el final de la jornada el Ministro de Economía debió salir a hacer más anuncios, hay dudas sobre el impacto que esto puede provocar, todo indica que el déficit fiscal en la última parte del año se va a disparar con fuerza. Queríamos consultarte cómo impacta todo esto sobre la actividad del mundo en los negocios, de las finanzas. Mirá, claramente de manera positiva no, pero te diría que recién retomando un poco tu comentario inicial, que hoy creo que las empresas tienen un poquito más claro lo que va a pasar en las próximas 5, 6, 7 semanas que lo que va a pasar a partir del 22 de octubre y lo que va a pasar a partir del 10 de diciembre. Me parece que las dudas están más puestas ahí, que en cuanto va a ser la inflación de este mes que estamos transcurriendo, me parece que las dudas tienen más que ver con el post-elecciones y lo que tiene que ver con el post-asunción. Eso está generando hoy que las empresas, como recién dijiste, es imposible planificar tal cual. Hoy están haciendo planes a los cuales se estresan y les generan necesidad de hacer planes A, B, C, D y trazar múltiples estrategias para múltiples riesgos que ven en los próximos meses. Sobre todo estaba pensando en lo que cuentan a veces algunos empresarios que deben responder a casas matrices que no están en la Argentina, que están en el exterior. Debe ser difícil, ¿no?, explicar a un presidente, a un CEO de Estados Unidos o de Europa lo que pasa en la Argentina. Absolutamente. Incluso a pesar de que ya muchas de estas compañías vienen entrenados, si querés, a su casa matriz o su casa regional con novedades de la Argentina y la situación de la Argentina, que siempre es una excepción a la regla de los negocios en el mundo, nos esmeramos siempre para tener nuevas noticias y tener que explicar nuevas noticias y nuevas cosas. Entonces cuando ya tenés incluso a esa casa matriz entendidas sobre lo que está pasando, de sumarse una nueva novedad que hace que vuelvas a tener que recorrer todo el camino y eso lo hace muy complicado. Sí. Bueno, y todos los candidatos están hablando de un 2024 donde buscarán atraer inversiones, incluso en algún momento alguna apertura del cepo cambiario para que no haya tanta restricción con los dólares que entran o salen. Pero, ¿qué medidas, qué instrumentos deberían ponerse sobre la mesa para que alguien del exterior diga, bueno, voy a invertir en la Argentina porque confío en el futuro del país? Lo primero es que creo que escuchamos a los candidatos decir muchas cosas y no dicen demasiado, ¿no? Todos grandes títulos y ninguno dice lo que cree verdaderamente que va a ser, los que saben o tienen un plan, y hay otros que directamente no nos cuentan porque creo que no saben lo que van a hacer. ¿Qué necesitan las casas matrices para poder volver a mirar a Argentina como destino de inversiones? Bueno, la primera condición sin ecuanones, estabilidad macroeconómica, he dicho fácil y sencillo, previsión sobre la inflación, previsión sobre el tipo de cambio, previsión sobre el crecimiento y tener algún tipo de certezas que nos den la misma posibilidad de estar dentro, no ser la excepción de la que hablábamos recién y ser la regla. Pero seguramente con eso no alcance, como decimos los economistas, eso es condición necesaria, pero no suficiente. Después van a necesitar condiciones que hagan atractivas las inversiones en los sectores determinados. No es lo mismo si vos tenés en el foco decisiones de inversión, de lo que en MAP llamamos los sectores casi obvios de crecimiento, los que son competitivos a pesar de la Argentina, el agro, la minería de litio, etcétera, que es si vos te estás enfocando en algunos sectores que necesitan algo más que la macro y la estabilidad para ser atractivos, que puede ser del sector automotriz, en el caso de las Picasso y las SUVs, o el hidrógeno verde para ir a algo, si querés, más excepcional. Entonces la condición necesaria es la macro, la estabilidad. Pero con eso no te va a alcanzar. Necesitas dar más precisiones sobre cuál es tu política sectorial en el mediano y largo plazo, porque si no, sin eso, las inversiones no van a llegar. ¿Las leyes laborales también espantan un poco las inversiones del exterior o no son un tema? No, pero más que las leyes laborales lo que hay que entender es el costo laboral argentino en función de su productividad. Si vos tuvieras hoy niveles de productividad altísimos, podrías bancar costos laborales más altos y no sería un problema alguna de las leyes laborales que hoy traban en la generación de empleo en la Argentina. Sí creo que hay que simplificar algunas, sí creo que hay que ir hacia una, no quiero llamar de forma laboral porque eso genera a veces muchas suspicacias, pero sí creo que hay que modernizar muchas de las relaciones laborales en Argentina. Que hoy, digo, siempre hay un ejemplo que está dando vueltas, que es hay un convenio colectivo de trabajo que todavía está vigente en Argentina y firmado, que dice que los trabajadores del rubro tienen el derecho a mandar un telegrama por día a sus casas, ¿no? Imagínate cuán atrasado está ese convenio, ¿no? Me parece que la modernización y la adecuación a los nuevos modelos de negocio que hay en el mundo me parece que es necesario sin tener que ir por... sin que eso signifique que vaya en contra de los derechos del trabajador. Si tenés que, de alguna manera, ver el panorama del mundo, cómo está mirando a la Argentina, te da la impresión de que las compañías norteamericanas, las compañías europeas, las chinas, ¿cuáles son, digamos, los continentes que de alguna manera pueden llegar a tener algún interés en acercarse a la Argentina si se cumplen determinadas condiciones? Yo creo que intereses hay en todos y depende mucho del sector. Hoy tenemos un sector como el litio, donde picaron en punta las empresas chinas, que por una cuestión geopolítica no se fijaron tanto en las condiciones macroeconómicas ni en las condiciones sectoriales del negocio, y después se sumaron a ellas las americanas y algunas australianas y canadienses y demás, que sí, primero miraron un poco eso y después, por una decisión geopolítica, se lanzaron igual que otros sectores donde necesitás algunas precisiones y otra vez. Creo que no depende tanto de la nacionalidad, depende de las condiciones de negocio. Hoy hay mucho interés de empresas europeas, japonesas, coreanas, americanas, chinas, brasileras, mexicanas, lo que pasa es que todos están esperando lo mismo, ya no es una cuestión de nacionalidad. Estabilidad macroeconómica es una de las claves para que lleguen las inversiones. Bueno, estamos bastante lejos de eso, veremos qué pasa en los próximos meses y sobre todo qué ocurre con el escenario electoral. Juan Pablo, gracias, que te vaya muy bien. Gracias a vos, José. Te mando un abrazo.